¡Hey! ¿Qué tal? Me siento como un boxeador Hola chicos, bienvenidos a este juego en el que tenemos que pintar para hacernos millonarios y básicamente llegar al triunfo ahí de los pintores de los pintores más pintorescos. En este momento me encuentro con la rana obviamente, con la rana que por alguna razón pinta y voy a uop, ok, me puedo teletransportar uop, uop, uop ¿Qué pasó ahora? ¿Me puedo teletransportar? Ok, ok Bueno, la vez pasada que subí a este juego a ustedes les encantó, le dieron muchísimos likes, así que dije lo voy a subir de nuevo porque a ustedes les encantó, pero esta vez vamos a hacer un montón de pinturas, para obviamente para venderlas, pero también vamos a hacer que ustedes adivinen que pintura estoy dibujando, por ejemplo en este momento en mi celular voy a buscar un personaje alguna persona, personaje famoso que ustedes obviamente van a conocer y lo voy a dibujar y ustedes tienen que adivinarlo en los comentarios tengo una imagen acá, no se las voy a mostrar, la tengo acá uuuu, no se las voy a mostrar, voy a tratar de dibujar a esta persona lo más mejor posible no se que dije, pero igual vamos a dibujarlo de la mejor forma posible, a ver como se hace esto y ustedes van a tener que adivinarlo en los comentarios, ah, tiene una figura una cara un poco así como como cilindrica vamos a terminar de pintar todo esto, así todo bien pintadito en el centro y todo, ok, 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 y ahora vamos a hacer los, probablemente por la ceja ustedes, muchos de ustedes van a adivinar que estoy haciendo pero de todas formas la voy a hacer igual para que vayan adivinando los que saben, vamos a poner una ceja acá ah, ah, y la vamos a pintar para que se vea que es una ceja, ahí vamos a hacer eh, 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 ah ok, vamos a hacer los ojos ahora, de hecho me está quedando sorprendentemente bien este dibujo, sinceramente me está quedando muy muy bien, me considero un artista en este momento un artista, ok, vamos a hacer un ojo por acá por alguna razón tienen los ojos locos, así que si ustedes ya saben que personaje es, déjala en los comentarios, si no esperenme un poquito que voy a terminar de hacer este dibujo que me va a quedar espectacular, ya van a ver, ya van a ver me está quedando sinceramente sorprendentemente bien, o sea, como que lo miro y digo por dios soy un gran dibujante, ah vamos a hacer los bordes que creo que son lo más importante para definir los bordes del dibujo, ahí va wow acá los dientes, los pintaría blancos pero los dientes de este tipo no son blancos así que vamos a hacerlos como es el dibujo original, ok, creo que nunca había pintado una pintura tan sorprendentemente detallada, estoy poniéndole mucho fuerza a esto porque me gusta este dibujo así que lo voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero me está quedando muy detallado, miren eso, voy recién en los ojos y en la cara ahí, miren eso, miren eso ok, vamos por la nariz entonces ahora vamos a ponerle una cosa que tiene acá, que me imagino que son como las ojeras de no dormir o algo así la parte de la boca, la parte del borde acá, vamos por acá, está quedando perfecto miren eso, está quedando increíble, o sea, si ustedes no saben que personaje es aún, probablemente no conozcan la serie porque sinceramente está quedándome, pero es que igualito el pelo ya lo dice todo el pelo ya, ya está claro, más claro que el agua sinceramente, ustedes no saben que personaje es, probablemente no conozcan la serie, pero está más claro que el agua miren eso, lo voy a terminar de pintar solo para que lo vean al 100%, pero está quedando igualito probablemente muchos de ustedes ya saben que es ah, está perfecto, creo que nunca en mi vida había dibujado un dibujo en un computador tan detallado sinceramente, voy a terminar de dibujar la parte del cuerpo para que digan, ah, ya sé quién es, pero creo que ya probablemente saben, a ver, le falta un poquito la camisa, acá la camisa es como un poquito verde o algo así, no es verde pero no creo que encuentre el color exacto, así que, bueno no creo que sea la parte más relevante del dibujo, así que da lo mismo, da lo mismo, ahí está miren eso, quién es, quién es, obviamente ya lo he adivinado, probablemente es Rick de Rick and Morty, ahí está, para los que no lo conozcan, es Rick, es Rick de Rick and Morty no sé Rick, me parece falso esto, Rick no, no es Rick, el otro Rick, el otro Rick de Rick and Morty, ok, vamos a ver, si esta pintura no me vende por mil dólares renuncio, sinceramente, voy a, vamos a ponerla de acá vamos a venderla, le vamos a poner Rick, miren qué hermoso arte, qué hermoso arte un aplauso para mí, le vamos a poner Rick, como Rick de Walking Dead vamos a venderla, ojalá que me den bastante dinero vamos a hacer otra pintura entonces, si ustedes tienen que adivinar si no adivinaron esa, vamos a adivinar la siguiente vamos a hacer a, uh, alguien ya me ofreció 131 no, creo que se puede vender mejor 152, 147, no no, creo que se puede vender por un mejor precio que 150, sinceramente creo que 150 no es mucho por todo el esfuerzo que le puse a eso, ah ok, este está bueno tienen que adivinarte, si no lo adivinan no, no, no sé, no sé qué pasa con el mundo oh, me ofrecieron 490 553 553, vamos 553, 553 553 553, o sea, oficialmente es mi mejor venta hasta ahora, mi mejor venta hasta ahora lejísimos alguien ha tomado la nota de las actividades de para... uh, me decía algo ahí que alguien ha tomado notas de mis actividades eso es positivo o es negativo, alguien me está robando mi trabajo o algo así bueno, ese dinero me motiva sinceramente a hacer un trabajo con bastante esfuerzo o sea, no voy a hacer cualquier mediocridad ahora comparada con el trabajo que hice recién así que vamos a hacer el segundo personaje ustedes por favor adivínenlo, porque si lo adivinan se van a ganar un premio probablemente este va a ser fácil de adivinar porque es el más obvio en varios sentidos, ya van a saber por qué vamos a pintar todo el borde, esto es el cuerpo para que los que no lo entiendan, esto es el cuerpo el cuerpo, miren ahí está ya creo que muchas personas simplemente por esto van a adivinar qué es, pero de todas formas quiero seguir terminándolo porque lo quiero terminar obviamente, así que dejen en los comentarios si ustedes saben a quién estoy dibujando aquí, un ojo y un ojo probablemente ya saben quién es probablemente ya saben quién es, probablemente si no lo conocen no sé en qué planeta están viviendo pero probablemente la mayoría ya dijo ah, yo sé qué personaje es, les voy a dar una pista es un personaje bastante travieso es un personaje que siempre se la pasa haciendo travesuras es muy obvio, es muy obvio quién es o sea, miren esto, no hay dos personajes en el mundo que sean igual a este pero bueno, lo voy a terminar porque quiero que adivinen pensé que se me había apagado la cámara ah, miren esto, qué hermoso, qué hermoso déjenme terminar de pintar todo, de hecho voy a pintar encima de esto voy a hacer los ojos de nuevo, pero no importa ahí va, oh, con cuidado de no borrar el cuello, con cuidado creo que falta una herramienta para pintar todo lo que está alrededor me faltaría esa herramienta yo creo, a ver ahí está, vamos a pintar los ojos nuevamente porque se me escaparon los ojos ahí un ojo por acá, un ojo por acá ahí está, o sea, no está todavía pero ahí va, el proceso, el proceso está en desarrollo ya, en desarrollo si la otra pintura se vendió por 500 y tantos dólares me imagino que se puede llegar a vender por 1.000 incluso si le ponemos bastante espeño le ponemos bastante trabajo acá por ahí que se puede vender por bastante, bastante, así que creo que vamos progresando bastante rápido ah, está quedando perfecto, sinceramente los dibujos pasados estaban bastante malos comparados con los de ahora, creo que he progresado díganme en los comentarios sinceramente si mis habilidades como dibujante han progresado desde el video pasado es el fierro golpeador de parejas felices miren esto, miren esto, ah, está perfecto está perfecto vamos a terminar el último detalle que obviamente ustedes ya saben quién es, obviamente estoy hablando de Bart Simpson, por la extraña razón de que no lo conozcan acá está Bart Simpson, aquí está Bart Simpson por alguna razón si no lo conocen, ahí está le haría un dibujo de fondo así como un paisajito y todo eso, pero creo que no me alcanza el tiempo o sea, no quiero dedicarle tanto tiempo por pintura la vamos a poner ahí, a ver, quién lo compra Bart Simpson, quién compra Bart Simpson vamos a ponerle, el Bartó, no le voy a poner el Bartó, el Bartó ahí está, a ver cuánto se vende el Bartó por cuánto se vende, vamos a hacer otro personaje por mientras vamos a dibujar, me está gustando esto, se está vendiendo bien lo que estoy lo que estoy haciendo, a ver, creo que este va a ser otro obvio lo voy a hacer de lado, lo voy a poner un poquito así como como lo hago de lado, ahí está ok, lo vamos a hacer de lado, porque esta pintura creo que se va a vender mucho más de lado falta de energía, no me gusta Maggie, Maggie, vete al vete al carajo de acá, Maggie, vete de acá, mi pintura vale oro, es Bart Simpson, eso va a vender por mil dólares, lo sé, ok, vamos a hacer entonces a este personaje, que ustedes no van a saber quién es hasta que lo, por qué estás pintando sin pasión no me viste que estoy acá totalmente apasionado pintando, Maggie, no es Synth, ahora, Synth, te voy a decir Cynthia, ahora me acuerdo que te digo Cynthia Cynthia, vete de mi tienda, vete de mi tienda ok, vamos a pintar al siguiente personaje, ustedes que tienen que adivinar en los comentarios, vamos a hacerle ahí probablemente por el color, donde está la energía, vete al demonio, estoy pintando totalmente apasionado acá, porque probablemente van a saber en dos segundos de que personaje se trata este, porque el color y la forma es muy obvio, pero no importa, no importa díganlo en los comentarios si se lo, lo adivinaron ahí va, ahí va vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien me está gustando esto, está, está cool esto de pintar oh, alguien me ofreció 300, 400 dolares por la pintura de Bart, es muy, muy bueno felicidades, no es mi mejor venta del día pero es una muy buena venta, fama, la palabra de passport, una, es una nueva cara en el arte ha llegado, ha comen... estoy ganando fama ha comenzado a extenderse por toda la ciudad ok, mi reputación me precede desde ahora en adelante, o sea, mi pintura está repercutiendo en toda la ciudad eso me motiva, me motiva a seguir pintando, que vamos a hacer entonces todo el borde de este personaje no, no, no es así, como, como borro, como borro no, casi borro la pintura entera, como, como borro como, como hago control, suprimir así no se hace, ah, tengo medio ok, no se como hacer control, suprimir acá así que simplemente si me equivoco no me tengo que equivocar así de simple, ok, probablemente los bordes no los debería haber hecho rojo, pero no importa no importa, no importa, lo tengo todo aquí, todo solucionado ok, vamos a hacer los ojos, acá voy a hacer un poquito de forma ahí circular, un poquito de forma circular no debería haber sido tan, ah, creo que lo hice muy grande pero no importa, no importa, igual se entiende, se entiende, no hay problema ahí está, con los ojos ya este no me está quedando tan bueno como los demás, sinceramente, muy humildemente creo que los otros me estaban quedando mucho más fácil pero, dice, noticias de la última, un hombre con una bota en la cabeza, comienza una campaña presidencial y a mi que me importa, y a mi que me importa ok, entonces vamos a hacer, a ver, a ver de que color sería eso, sería como, la boca siempre es como más, como un rojo más oscuro está ahí, bueno, una pista para las personas que no sepan que personaje es este que está acá este personaje, en esta imagen dice te amo, hola te amo si no lo han visto el capítulo se perdieron la mitad de su vida, sinceramente se perdieron la mitad de su vida, creo que me estoy demorando mucho en hacer mi arte así que creo que voy a empezar a hacer arte un poquito menos producido, pero de todas formas ah, tiene varias pinturas en el cuerpo, tiene como manchitas por acá, una manchita por acá, otra manchita por acá un par de pequitas por acá, ahí está o sea, si no saben que personaje es en este momento probablemente no conozcan el personaje, porque está más que obvio, así que vamos a hacer, vamos a ver si puedo hacer algo que es esto, es como spray pudo hacer spray vamos a pintar un poquito el fondo para que tenga un poquito más de color, ahí vamos a pintar lo que sería el mar oh, no alcancé a pintarlo, tenía que haberlo pintado por encima ya sé, ya sé, para la próxima voy a pintarlo así pero voy a pintar un poquito el paisaje así por detrás qué bonito, qué bonito, voy a pintar un poquito más para que se note, ah, qué bello, qué arte qué artístico todo esto, qué arte, qué arte y luego un poquito el piso, porque el piso está como por detrás, así que sí que lo voy a marcar un poquito aquí, para que sea un poco más obvio ahí está el piso, el piso es verde ahí está, qué bonito, miren qué bonito me pasé un poquito pero no importa nada que no le haya pasado a ningún niño de 5 años pintando qué hermoso, qué hermosa pintura qué bonito, a ver, vamos a vender esta bueno, si no saben quién es, obviamente es Patricio Estrella de Bob Esponja, obviamente, así que lo vamos a vender a ver cuánto nos dan por Patricio Estrella miren qué hermoso, sinceramente díganme en los comentarios si ustedes comprarían esta pintura, yo la vendería por 5 pesos, porque eso vale, pero no importa la vamos a poner Patricio Estrella Estrella, loco, arre ahí está, vamos a ver cuánto se vende Patricio Estrella vamos Patricio, a ver, yo creo que vamos a hacer un dibujo un poco más simple ahora, porque creo que estamos demorándonos mucho a hacer la pintura así que vamos a hacer un poquito de arte más conceptual vamos a hacer un arte, una pin... uuuh, demasiado suave Cintia, pete al carajo Cintia al carajo vamos a hacer algo bastante artístico ustedes van a decir, oh por Dios Germán, qué obra de arte más profunda qué obra de arte más profunda vamos a hacer una pieza de arte que se va a llamar, arte mira, mira qué artístico, mira, mira qué profundo soy qué profundo soy una pieza de arte que lo único que dice es arte se va a vender por 5 millones de dólares 5 millones de dólares vamos a ver cuánto me dan por mi pieza de arte ahí está Patricio, mi pieza de arte, llamada arte obviamente, le vamos a poner también al nombre uuuh, me están ofreciendo 500 por Patricio, un poquito más, un poquito más ahhh, me bajaron el precio, ok un poquito más, 466, un poquito más volvemos a 500, 500 dólares, casi es mi mejor venta casi es mi mejor venta alguien está observando alguien importante planea visitarte pronto alguien importante planea visitarme vamos a vender arte, le vamos a poner arte es una obra de arte que tiene la palabra arte y que se llama arte uuuh, alguien muy famoso uuuh, llegó un tipo famoso y lo único que vio fue mi pieza de arte ah, que, que, que dice uuh, me publicaron en el diario, dice fue recientemente que escuché hablar de passport, un joven artista peculiar con una pasión para cuerpo y alma mientras caminaba por el callejón del crimen bla 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 y básicamente un montón de cosas, dijo que le gusta mi arte oficialmente un crítico ha dicho que me gusta mi arte asi que me considero una artista de良 adelante muchas gracias, gracias dice, Progreso para el siguiente acto como dices progreso para el siguiente acto, que quiere decir eso progreso para el siguiente acto ya podemos progresar al siguiente acto, no se que quiere decir eso pero bueno uh, acabo de.. de subir de nivel acto 2 pase al segundo nivel Ok, no sé qué quiere decir eso, pero está bueno, está bueno Oh, mi galería de arte ha evolucionado Has desbloqueado una nueva herramienta Me gusta, me gusta, pero me asusta Tengo 1426 de dinero Toma Ok, vamos a pintar de nuevo, vamos a hacer otra pintura Esta pintura que ven acá fue vendida por 5 millones de dólares Como pueden ver, es una pintura que tiene rojo y azul abajo Y ya, esa pintura se vendió por 5 millones de dólares O sea, oficialmente no tengo idea de arte Lo único que voy a hacer es replicar esta pintura Y esperar que se venda al mismo precio en mi galería Voy a poner rojito por acá Vamos a pintarla con rojo Ahí, ahí, bien bonito, bien bonito Miren cómo se mueve el pintor y me muevo yo Vamos a poner un poquito de azul acá Bueno, morado, como sea, morado por acá Pum, 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 ahí está Y vamos a poner ahora un spray negro Sí, negro, negro Los bordes de esta pintura son como negritos así Como que tienen como, como sombras Y como que, como que te transportan a un mundo Del más allá, con no sé qué carajo, no entiendo nada Ok, tiene un poquito de negro por encima también Y tengo una nueva herramienta acá que no sé para qué es What? Demonios De hecho, sorprendentemente Me quedó bastante decente la pintura Me quedó bastante más decente de lo que esperé Pero van a ver, van a ver Les voy a mostrar la pintura original Y van a decir Ah, si se, si se parece Germán Está, está bastante buena Miren, esta es la pintura que estoy pintando Y esta es la pintura que se vendió por 5 millones de dólares O sea, no es por nada Pero ven alguna diferencia Ven alguna diferencia entre lo que pinté yo Y la que pintó este artista Que vendió por 5 millones de dólares su arte O sea, si mi pintura no se vende por 5 millones Es un fraude todo esto Es un fraude Vamos a vender esta pintura Que le voy a poner Le vamos a poner Sobrevalorado Que hermoso Que hermoso Ahí viene alguien a pintar Vamos a ver, dice El arte debería hacerse con un paciencia y habilidad ¿Cómo que? O sea, me estás diciendo que mi arte no es George, yo te quería Traidor Ok, vamos a vender otra pintura Entonces vamos a hacer el último dibujo Para que ustedes adivinen Ok, esta va a estar difícil Esta va a estar bastante complicada dibujarla Pero si la adivinan Estaría, estaría cool, estaría cool A ver, vamos a hacer la cara Primero que todo No, con este pincel Vamos a hacer la cara Vamos a hacer el borde de la cara Vamos a ponerlo de lado Para que se entienda mejor Ahí está Vamos a hacer todo el borde de la cara Díganle en los comentarios Este es la adivina Me quedo raro, me quedo raro De nuevo, de nuevo, de nuevo No, me quedo raro que dice Simplemente no puedo Comprender la retórica de esta pieza Bueno, es demasiado conceptual Para ti, Elizabeth Es demasiado conceptual Y muy cool para ti Esa es la moraleja de este juego Si no entiendes Es porque no sabes de arte No, no que el dibujo sea malo Es porque no sabes de arte Ojo Ok, dejamos hacer la cara Un poco más así Más cuadrada Ahí sí Ok, no es el color exacto De la piel de esta persona De hecho lo debería haber hecho Con este color Déjenme rehacer esto Es un poco amarillo Pero es más parecido A la piel de una persona Sinceramente, creo No sé No, pero igual No va a quedar igual Pero, pero, pero ¿Cómo? A ver, ¿qué color lo puedo hacer con este? Este color es más parecido A la piel de este personaje Este color es más parecido Ahí lo voy a poner por acá Por acá, por acá Ok, nadie está ofreciendo dinero Por mi obra de arte conceptual Que está acá La que está allí de color rojo y azul Y me está ofreciendo dinero Pero no importa Lo bueno toma tiempo Lo bueno toma tiempo Vamos a pintar el gorro por acá Ahí les di una pista Es un gorro Les di una pista bien pistosa por acá Vamos a hacer el gorro bien rojo por acá Pum Luego hacia arriba Luego por alguna razón El rojo, el rojo va por acá Esto va a estar complicado sinceramente de dibujar Va a estar muy complicado Así que lo voy a terminar a medias No creo que lo voy a terminar entero Porque está bastante complicado de hacer Y probablemente por el gorro Ustedes ya adivinaron que hay personajes Pero no importa Una pista de este personaje Este personaje tiene que ser siempre el mejor Creo que, ya, ya les dito Creo que les di la respuesta Pero no importa Este personaje siempre tiene que ser el mejor Por alguna razón siempre se levanta en la mañana y dice Mamá, yo quiero ser el mejor La mamá le dice hijo Confórmate con ser bueno Pero él dice No, yo quiero ser el mejor La carajo todo A ver, ¿qué más? Están las orejas por acá Vamos bien Dejen en los comentarios Ustedes ya adivinaron Que personaje es este A ver Con el pelo obviamente No tengo nada que seguir hablando Sinceramente con el pelo Ustedes van a decir Ah, ya sé quién es Pero de todas formas Quiero que Oh, me quedo horrible Ok, este es el peor dibujo Que he hecho en este capítulo Por lo menos Creo Lejos Pero no importa Lo vamos a terminar Ok, déjenme pintar todo el pelo Entonces por la parte de adentro Ok, por los comentarios que he leído ahí Creo que a nadie le gusta mi super dibujo Mi super pintura anterior O sea, como la pintura que estoy haciendo Nadie la ha visto todavía Pero la pintura anterior Todos están dejando comentarios así como que Oh, este arte no me gusta Este arte es bastante feo Así que creo que Voy a poner toda mi fe En esta pintura de No dije el nombre De esta pintura que estoy haciendo Que no tiene nombre todavía Se me fue el nombre Pero ahí va Ya está Estamos acercándonos Estamos acercándonos al final de esta obra Le voy a hacer la cara nomás Y ya Creo que no voy a seguir pintando todo Porque está demasiado complicado todo esto Pero creo que Voy a pintar la cara Y el gorro Y ya Oh por Dios Que buena pintura Que buena pintura Me encanta Me encanta ponerle trabajo a estos dibujos Ya sinceramente Antes hice un montón de dibujos Que eran como un poquito idiotas Pero ahora miren eso Miren eso Me falta solo hacerle la cara Y vamos Estamos a punto de terminar Voy a ponerle el mechón de pelo por acá Que tiene un mechón de pelo justo en medio Lo voy a pintar acá Bien bonito Ahí va Ahí va Sinceramente Está muy obvio Creo que estoy dibujando muy bien Y creo que El personaje se hace bastante obvio Pero me gusta Estoy orgulloso de mi trabajo Mi trabajo en este video Vamos a hacerle los ojos Son como un poquito así como Como de hecho no alcanzo a ver Onde están los ojos Pero no importa Lo voy a pintar después Si se va a ver Vamos a hacerle los bordes Para que se vean bien Ahí está Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Ok Aquí en el ojo Está como complicado Porque tiene como una parte ahí Ahí está Miren Qué bonito Qué bonito Por Dios Me encanta esto Me encanta este juego Ok A ver Qué más le falta Le falta la nariz ahí Le vamos a poner un poquito de sombra acá Para que diga No por Dios Este dibujo tiene sombra Miren esa sombra Miren esa sombra Ah Faltan las cejas Las cejas es lo más importante Si no va a aparecer cualquier otra cosa Ahí Está perfecto Luego uno por acá Uno por acá Pum pum Ok Le falta una Ah Estas líneas raras que tiene aquí Aquí Y otra por acá No sé qué son esas líneas Parecen bigotes Pero no importa Vamos a hacer la boca ahora Ahí está Ok Si no saben qué personaje es Sinceramente nunca he visto La serie más conocida del mundo Obviamente es Ash Keptune De Pueblo Paleta Hola soy Ash Me quedo igualita Me quedo igualita Ok voy a tratar De hecho ya que estoy terminando esto Voy a intentar Hacerle el cuerpo también Porque ya que estamos pintándola Entera Debería dedicarme el tiempo de hacerlo Así que Ya sé que el color de piel No tiene mucho que ver Con el personaje real Pero no había otro color aquí Que podría haber elegido Así que Es lo que hay Es lo que hay Ok Por acá Por acá todo bien Pero bien Un poquito de sombra por acá Y vamos a hacerle La parte de Este Como la parte del cuello Que tiene Como la No sé qué cosa tiene ahí Pero la parte del cuello Luego Vamos a hacerle El borde por acá Que esto es lo más fácil Porque es blanco Así que No tengo ni que pintarlo Ahí Luego Ahí está ¡Miren qué bonito! Ahora falta pintarle la parte azul Que hay una especie de sombra acá Que esto está cool Hay una especie de sombra acá Que es como lo más oscuro Y luego De hecho debería haberla pintado Con este color Está quedando buenísimo Ok Me siento como la primera vez Que ocupe paint Cuando tenía 5 años Me acuerdo cuando Fui a la casa de mi primo Y mi primo tenía un computador Que era como que ¡Oh! Un computador Si soy así de viejo Yo existía cuando no existían los computadores De hecho Bueno, no era muy popular tener computadores Pero sí existían La cosa es que Fui a la casa de mi primo Y mi primo tenía un computador Y me mostró Paint Y yo dije ¡Oh! Por Dios Puedo pintar Y me acuerdo que pinté un dibujo Muy horrible Obviamente O sea No sabía pintar Y era mi primera vez Pintando computadores Pero él me lo imprimió Y me lo guardé de recuerdo Y era mi primer dibujo en Paint O mi primer dibujo en un computador De hecho Como la primera vez que dibujé en Paint Me siento así como que ¡Oh! Puedo pintar ¡Qué bonito! No sé Es como raro explicarlo Ahí está Ahí está Ya Bueno Si no saben quién es Bueno ya lo dije De hecho Sí es Ash Ketchum Del pueblo paleta Está perfecto De hecho Creo que Mis cuatro dibujos que he hecho hoy Han sido increíbles Tienen que admitirlo Un aplauso para mí Un aplauso Vamos a poner acá Ash entonces Vamos a poner acá A ver por cuánto se vende Ash Vamos a ponerle Señor No Señor No tengo la ñ acá en este teclado Tópeo teclado americano Se Ah Mister Ketchup Ash Ketchum ¿Es Ketchum? ¿O Ketchup? ¿Es Ash Ketchum? Ok Al parecer es Ash Ketchum Ketchum Con M Ok Ok Tengo 27 años Acabo de aprender Cómo se pronuncia El personaje Que veía Cuando era pequeño Bien por mí Bien por mí Ok Vamos a poner la pintura A ver por cuánto se vende Vamos a esperar ¿Cuánto dicen que se va a vender? Yo digo que se va a vender Por 600 ¿Qué dice acá la señora Marie? Claro que el arte Le puede faltar complejidad Pero sigue siendo buen arte Acaba de Acaba de criticar Mi obra de arte La tipa Marie 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 En serio Marie Me acabas de ofender En mi propia tienda O sea Yo podría ofenderte a ti Con tu ridículo Sombrerito Paragua Que tienes ahí Con tu Que que se suena Un pelo blanco ¿Cuál es tu problema? Dudo que esto lo tenga Y en mi cara me lo dijo En mi cara me lo dijo Jorge ¿Hay una forma de patearlo Que se vaya de mi tienda? Patear Patear Vamos Vamos Pelea 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 Fuera de mi tienda George Fuera de mi tienda Y bebe de café en mi tienda El desgraciado George me ofrecio Mil dólares Por mi Askepchun Vendido Mil dólares Mil dólares Soy rico Yo pienso que por ser Por yo ser rico Por ser guapo Las personas tienen envidia de mi ¡RICO! Bueno chicos Y eso fue Pasparu Por cac Por acapa El juego este Donde tenemos que vender Un montón de obras de arte Y vendimos Nuestra primera pintura Por mil dólares Si quieren que siga jugando Este juego Dejen un comentario Por favor Y denle un me gusta A este video Si llegamos a los 150 mil Me gusta Vamos a seguir jugando Este juego Y voy a seguir haciendo dibujo Para que ustedes Los alivinen Y voy a ponerle Aún más esfuerzo Y voy a dibujarlos Aún mejor Para seguir progresando En el juego Y obviamente Seguir progresando En este mundo del arte Tener una mejor oficina Creo que podemos llegar Incluso a tener Un edificio gigante Es importante Que vayan ahí abajo Le den a suscribirse Y también activen La campanita Campinilla La campanita Para que les lleguen Notificaciones Cuando yo suba un video Así que nada Les mando Un abrazo psicológico Me despido Con un rap Bueno eso no fue un rap Los quiero mucho Cuídense Bye bye Que más da Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar